¿Quién después de mí vendrá a borrarte mis besos? ¿Quién después de mí hará su nido en tu lecho? ¿Quién después de mí tú le darás tu sonrisa? ¿Quién después de mí te llenará de caricia? ¿Quién? Pero dime quién ¿Quién te va a querer? ¿Quién estará en tus brazos hasta el amanecer? ¿Quién? ¿Quién te va a querer? ¿Quién estará en tus brazos hasta el amanecer? ¿Quién después de mí ¿Quién después de mí tú le dirás que le quieres? ¿Quién después de mí te llenará de placeres? ¿Quién? ¿Quién después de mí ¿Quién después de mí ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te va a querer? ¿Quién estará en tus brazos ¿Quién después de mí hasta el amanecer? ¿Quién después de mí pero dime, dime quién Dime a quién le darás lo que siempre has sido mío pero dime, pero dime Pero dime, dime quién ¿A quién te entregarás? ¿Quién será tu nuevo amor después de mí? ¿Quién? ¿Quién? Pero dime, dime quién ¿Cómo me quisiste a mí otro no podrás querer nunca jamás Borrar a mis huellas de tu piel? Pero dime, dime quién ¿Quién vendrá a besarte, a quererte, después de mí? Dime quién ¿Quién? Pero dime, dime quién ¿A quién amarás sin mentir? ¿A quién besarás como a mí? Dime a quién Pero dime, dime quién Quiero confesarte No me olvido de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!